Presentamos En tu plato, la nueva A para compartir fotos. ¿Y qué hace especial a En tu plato? Cuando compartes una foto de lo que comes, En tu plato comparte también la verdad detrás de tu platillo. Una foto del animal de quien provino. Así, todos podrán ver no solo qué comiste, sino a quién. ¿No merecen tus seguidores saber la verdad? Si no lo compartirías, no lo comas.